Es un profesional en toda elección de la palabra, es un tipo que sabe lo que hace, es muy responsable, entonces él tendrá sus porqué de lo que pasó. No estoy muy enterado de lo que es la noticia y lo que se ha manejado en los medios, pero no mucho, pero lo que sí te puedo decir de dejar que es un profesional en toda la extensión y no más. El no generar muchos reflectores, creo que eso beneficia o de alguna forma nos motiva más que no se hable de tanto de como otros equipos que se gastan millones. Acá nosotros somos humildes y trabajadores, luchamos por nuestra causa y por nuestro equipo, pero al final y que estamos en Pumas es un orgullo y es un honor estar acá. No sé que salgan los equipos, pero en cuanto a inversión, en cuanto a equipos grandes, Pumas tiene que estar arriba y pelear la calificación siempre como lo estamos haciendo ahorita.